Hola amigos como estan yo soy Falcón y de este canal tan loco, tan extraño, tan raro Pues vengo a darles una noticia y me voy de Youtube Por X razones MENTIRA Vamos a remodelar Vamos a remodelar este canal Empecemos Y lo principal de este canal es degustar Comer Disfrutar Ha 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 Este es el nuevo escenario que se parece al anterior pero ya esta mas ordenado Ahora lo que quiero es que ustedes me digan aqui en los comentarios Si acá abajo hay mis pelotas En Mis Ustedes díganme que dia quieren que yo suba video Hay unos troles que van a decir Quiero saber que ustedes me digan que día Vamos a subir videos Lunes o viernes La mayoría de los votos los voy a tomar como para que yo pueda decidir Que día voy a subir video Yo soy Falcón y vámonos Bye